Tiki, 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 me golpeé la rodilla saltando aquí, ayúdame Tiki, ayúdame Tiki, ayúdame, haz que mi dolor se vaya ya. Tiki, 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 me atrapecé con el pie patinando aquí, ayúdame Tiki, ayúdame Tiki, ayúdame, haz que mi dolor se vaya ya. Tiki, 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 me quemé el pulgar cocinando aquí, ayúdame Tiki, ayúdame, haz que mi dolor se vaya ya. Tiki, 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 está bien, el dolor se irá también. Banditas besos orarán que Tiki, 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 mejore ya. Tiki, 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 Ayúdame Tiki, 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 tre turf. No, no, no. ¡Gracias! 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 Johnny, Johnny Huuf ¡Gracias! 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 ¡Oh oh! Johnny, Johnny ¡Sí, papá! Comezando a comer No, papá Estás mentindo Mi papá, abre la boca Johnny, Johnny Comes pizza Esto es Nintendo Abre la boca Abre la boca Abre la boca Tiki, Tiki La avispa me ha picado aquí Ayúdame, Tiki Aui, Aui Haz que mi dolor se vaya Ya, Ya Tiki, Tiki Me quemé la lengua tomándote Ayúdame, Tiki Aui, Aui, Aui Haz que mi dolor se vaya Ya Tiki, Tiki Me corté un dedito con el papel Ayúdame, Ayúdame, Tiki Para que no se duela más Tiki, Tiki 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 La muñeca de mis poli estaba enfermita y ha llamado al doctor a que venga de emergencia el doctor Llegó con su sombrero Llegó con su sombrero y maletita y llamó a la puerta con un toc 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 Asentió con la cabeza al mirar a la muñequita y le dijo a mis poli que la acuesten su camita Escribió en un papel el nombre de la medicina Volveré por la mañana si ella sigue enfermita La muñeca de mis poli estaba enfermita y ha llamado al doctor a que venga de emergencia el doctor Llegó con su sombrero y maletita y llamó a la puerta con un toc 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 Asentió con la cabeza al mirar a la muñequita y le dijo a mis poli que la acuesten su camita Escribió en un papel el nombre de la medicina Volveré por la mañana si ella sigue enfermita La muñeca de mis poli estaba enfermita y ha llamado al doctor a que venga de emergencia el doctor Llegó con su sombrero y maletita y llamó a la puerta con un toc 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 Asentió con la cabeza al mirar a la muñequita y le dijo a mis poli que la acuesten su camita Escribió en un papel el nombre de la medicina Volveré por la mañana si ella sigue enfermita Volve a la mañana si ella sigue hu District Corro rojo SRR color rojo 에서는 ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Color azul, color azul ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Color naranja, color naranja ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Color amarillo, color amarillo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Color verde, color verde ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Color morado, color morado ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Ay, mi bebé! ¿Acaso enfermaste? ¿Tienes un mojo? ¡Papá, lo ve! ¡Papá, lo ve! Estarás bien Ve a la cama Te daré un remedio Y a descansar ¡Papá, lo ve! ¡Papá, lo ve! ¡Papá, lo ve! ¿Acaso enfermaste? Y tienes dos, da pa' lo ver Estarás bien, ve a la cama Te daré un remedio y a descansar Ay, mi bebé, acaso enfermaste Y tienes fiebre, da pa' lo ver Estarás bien, ve a la cama Te daré un remedio y a descansar Ay, mi bebé, acaso enfermaste Y tienes fiebre, da pa' lo ver Levanta, te deshidra de jugar Te daré un remedio y a descansar Y tienes fiebre, da pa' lo ver Te daré un remedio y a descansar